Hola, bienvenidos a Autópicos Visual. Los resultados de los índices de internacionalización de la Cámara de Comercio arrojó que Colombina, Aldor, RIMAX y Sucrobal son las empresas más internacionales del Valle y del Norte del Cauca. Por otro lado, los empresarios y comerciantes turísticos del sector de Cristo Rey buscan proponer al gobierno que alarguen la línea del miocable hasta donde está ubicado el monumento, con el fin de que crezca el turismo en Cali. En los deportes, la Escuela de Fútbol del Real Madrid en Cali ofreció un contrato a Alexis Viera para que sea formador de la fundación que alberga cerca de mil niños que lo siguen a él como un ejemplo en su vida. La colombiana Viviana Osorio ganó ayer el primer bronce para Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico realizado aquí en Cali en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Gracias por seguir conectados con Utópicos Visual. Recuerden que soy Mariana Palacios Giraldo.